¿Qué es la cultura de la Villa de Merlo? Puro mío, no conozco mucho, pero la verdad que he visto unos cuadros maravillosos, pero además lo que significa la inclusión cultural, que es lo que más nos interesa, resaltar la puntanidad, resaltar todas las facetas artísticas que tiene la provincia, así que muy feliz de poder estar haciendo esta primera muestra, ojalá que sea la primera de muchas y ojalá que no solo la parte cultural se empeñe solo en Marlo, sino que también tengamos artistas de la ciudad de San Luis, de Villa Mercedes, de todo el interior. Queremos trabajar cada vez más fuerte con la cultura, lo venimos haciendo, el staff de baile de cultura es extraordinario, el plan de inclusión, así que contento y muy feliz de que cada vez estemos abarcando más parte de la vida de todos los puntanos, porque darle arte a la sociedad es una forma de devolver lo que el plan ha hecho por ellos. Hay muchos artistas que ya eran artistas cuando ingresaron al plan, pero muchos que empezaron a partir de su inclusión en el plan, que se interesaron por los talleres de capacitación vinculados a la pintura, y hoy están exponiendo, entonces es una forma de crecimiento, una forma de generar herramientas, volvemos al fin siempre del plan, que consigan un trabajo mejor, que se puedan desempeñar en la vida cultural, quien sabe que cualquiera de estos artistas tenga después su propia disposición, no solo aquí en San Luis, en el país o a nivel internacional. Hay que soñar que es gratis y que siempre se mueva. Gracias.